Con la primer pizzería, Capri, ¿qué te pareció? Bien, muy buena. Me gusta mucho. ¿Se puede saber tu calificación? Hay que ver. Todas muy bien. ¿Todas tres estrellas? Todas tres estrellas, sí. Es mi lugar preferido. Bueno, ¿y con quién has venido a la maratón? Con la maratón. Y a todas nos gusta mucho la pizzería.